Bueno, miren lo que tengo aquí. Son dos entradas para disfrutar de este viernes de la última diva y dos entradas para disfrutar del domingo de la última diva. ¿Por qué? Porque viernes 10 de febrero y domingo 12 de febrero próximos, nuevas funciones se agregan a la última diva. Teatro en Sunchales, acá tenemos los primeros planos. En naranja son justamente entradas para el viernes y las verdes para el domingo. ¿Qué tenés que hacer? Escribirnos los dos primeros que se comuniquen al 1566-6194, automáticamente las entradas son tuyas. Y después los dos, por supuesto, que se comuniquen al 1566-6194 y digan domingo, las entradas van a ser para esas personas. Las dos primeras tienen que decir viernes y los dos restantes, tercer y cuarto, tienen que decir domingo. Acuérdense, nombre y apellido, DNI, los últimos tres números y, por supuesto, vienen esta tarde a retirar sus entradas al canal. Dicho todo esto, voy a hablar con los protagonistas, porque se encuentran con nosotros Jerónimo Palacios, Pablo Gamero y Roberto Serri. ¿Cómo están? Gracias por venir al programa. Dije lo del concurso, así ya está. Sí, perfecto. Misión cumplida con esto, pero vamos a hablar un poco acerca de lo que significa esta puesta en escena de La Última Diva. Contanos, Roberto, para ustedes, ¿se está repitiendo el éxito de La Jaula? Estamos empezando a repetir el éxito de La Jaula. Así que esta propuesta es totalmente nueva, distinta, y somos cuatro los que estamos en escena esta vez. Entonces, acá los tres muchachos, que somos nosotros, y falta Cecilia Gonela, que es la cara bonita del grupo. Sí, que Cecilia Gonela ha tenido en nuestros últimos tiempos un protagonismo increíble, ¿no? Porque yo charlaba por ahí con otros integrantes de ustedes, del grupo de teatro, que está la dirección de Gaby Fiorito, que le mandamos un beso a Gabriel, como siempre. Dijo que nos iba a estar mirando, así que... Por supuesto, como siempre, todo nuestro apoyo para ustedes, como el Enco, y para Gabriel, que sabemos que siempre Sunchales ha sido un público bastante difícil, pero de a poquito se está acostumbrando a esto de ir al teatro, ¿no? Y a disfrutar de los artistas locales, de poder apostar también a nuestras ciudades Sunchales. Decía, en estos últimos años, Cecilia está teniendo cada vez más protagonismo en diferentes obras, al igual que ustedes, ¿no? Han pasado por ahí del drama a la comedia, o viceversa, y esto que sea la única mujer sobre el escenario no es poca cosa. ¿Es así, Pablo? Sí, sí, sí. Adem. Hay un crecimiento en mucha gente del grupo, digamos, sobre todo me parece que quedó manifiesto en Jaula, que es una obra en la que pudimos desplegar lo que veníamos haciendo durante muchos años. Quizá no teníamos la afluencia de público que tuvimos con Jaula antes, entonces mucha gente se encontró con buenos valores sobre el escenario. Con Madre también, fue increíble. A nosotros no nos sorprende lo de Cecilia porque la conocemos hace tiempo y estamos en el taller con ella, y sabemos de su talento, de lo que es capaz, pero quizás para el público sí. Con Madre también les ha ido muy bien, ¿eh? Excelente obra de teatro, que la verdad que tuve la oportunidad de disfrutarla, de llorar, de emocionarme, de reírme. Creo que cada uno de los que estuvimos presentes en esa oportunidad nos sentíamos identificados en algún momento con cada uno de los protagonistas, ¿no? De Madre. Y hoy con la última diva que, la verdad, que es algo, Jerónimo, que tu papel es increíble, muy difícil de interpretar, porque trabajás en espejo, ¿es así? Sí, gracias. Sí, un laburo que tiene un proceso atrás y, bueno, mucha atención tal vez de los movimientos con la cámara. Y el tema de la voz también, porque tenés que impostarla. Sí, la tengo una voz. La tenés que impostar, son textos muy largos, muy difíciles de memorizar, o ya con el ritmo van teniendo otro training. Los primeros ensayos estaban medio, creo que después lo vas absorbiendo y te van quedando, pero fue un proceso también, como todo. ¿Está permitido la improvisación, Pablo, sobre el escenario, bajo la dirección de Gaby Fiorito, o no? Sí, 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 claro. Mientras sea un recurso que esté al servicio de la puesta en escena y el devenir de la obra, está permitido. Hay muchas cosas que se improvisan en los ensayos y después quedan en la puesta. Eso sucede, eso sucede mucho. Entonces, muchas cosas que el espectador ve, parlamentos, gestos, acciones, van surgiendo en los ensayos de manera improvisada. No están en el texto original. No, y además que nunca una funcione es igual a la otra. Jamás. Exacto, jamás. La del viernes es de una manera, la del domingo es de otra. Si volvemos a ir dentro de 10 días, quizás nos vamos a encontrar con otras miradas también. Exacto, siempre se va agregando algo. Hasta ahora las cuatro funciones que hicimos fueron totalmente distintas. La del estreno, la del domingo siguiente, la del próximo, el sábado, que fue una función que la gente estaba súper enganchada, se reían, pero de todo. Y el domingo, una función también totalmente distinta a la del sábado, con otro tipo de público. Los públicos son siempre distintos. Nunca tenemos el mismo público en la sala. Algunos se ríen de una cosa en una función, otros se ríen en otra, otros les llama la atención una cosa. Pero logramos, logramos que la gente la pase bien, que eso es lo que estamos buscando. Y con esta obra, bueno, hasta ahora, por suerte, venimos llenando, llenando, llenando. Así que ya para este fin de semana, para el viernes quedan muy pocas entradas, y para el domingo también. Así que ya estamos ahí. Bueno, nosotros les agradecemos, como siempre, la gentileza que han tenido de poder también compartir estas entradas con nuestro público. ¿Qué podés decirnos de Betina? ¿Qué significa para vos, Roberto, interpretarla? Y Betina es una señora bastante complicada, que no se quiere bajar del estrellato a pesar de los años y por más que nadie la recuerda. Entonces, va a ser lo imposible para mantenerse allá arriba, y bueno, de eso sucede en la obra. Así que eso va a ir develándose a medida que va pasando. ¿Te costó interpretar este personaje? ¿Te resultó fácil? ¿De quién tuviste quizás algunos tips a la hora de poder componerlo? Mira, esta obra la habíamos presentado en el 2015, hicimos una función en el 2015, después por otras cuestiones se bajó. Y la verdad que no recuerdo bien en qué me inspiré como para hacer esta señora. Lo que sí me acuerdo después de cada función es lo que me duelen las pantorrillas por estar arriba de esos tacos de más de 10 centímetros. Entonces, eso es lo que más tengo en mente en este momento. Pero es una señora que está siempre vigente, quiere seguir vigente, y bueno, van a suceder las cosas que lo que está pasando en la obra, que bueno, ahí está el desarrollo. Y tenemos a tu pareja, ¿no? Que le interpreta a Jerónimo, que realmente sos muy inescrupuloso, Jerónimo. Un productor que es capaz de cualquier cosa por obtener ese resultado de Betina. Un mercenario, total. Sí, sí. También a la hora de componer, ¿pensaste en alguien? ¿Tenías algún referente? Fue complicado salir de encontrarse ese papel, como que me llevó tiempo crear el personaje. No sé cuándo lo logré, creo que fue antes del estreno que se logró. ¿Vos quisiste impostar la voz? ¿O vos mismo dijiste, lo voy a interpretar de esta manera? No, Gai me tiró una pauta de cómo era el personaje y yo fui por ese lado y un día me salió la voz y quedó. Fuimos probando timbre, volumen, me costaba mucho volumen sostenerlo. Claro, porque es muy largo el texto. Sí, larguísimo. Muy largo, sí. Muchas horas de ensayo. Y ensayamos un montón, tiene un montón de horas de ensayo. Un laburo que venimos hace rato trabajando, puliendo cosas. Después de cada función salen ideas nuevas a veces por cada público, por ir a tomar esas ideas que salen. Pero creo que fui tomando un poco de todo, de cada personaje así medio mediático, como representante. Claro, claro. Pero es como un mix. Sí. Y en tu caso, Pablo, contame, ya lo tenías más o menos visto a tu personaje, asistente de Betina, también inescrupuloso, el más tierno y el más dulce al principio, pero después nos dimos cuenta que, bueno, hay que disfrutar de la obra de teatro, ¿no? Sí, lo había abordado en el 2015 cuando estrenamos la obra en aquel momento, hicimos una única función. Y es un personaje muy singular, Gladys, porque no tiene género definido, el texto tira algunas pistas, dice que tiene una pareja de San Marturo que toma pastillas para ser la esposa. Es un personaje que es difícil de casillar y me parece que ahí está todo el potencial del personaje. Como no se puede casillar, puede esperar cualquier cosa. Exactamente. Y eso está muy bueno para poder jugar, entonces es como un personaje que rompe la obra. Y además uno como espectador se va haciendo la cabeza también, ¿qué es lo que va a hacer? ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a derivar esto? Sí. Hay momentos que tenemos, por lo menos a mí me pasó una ternura tan especial con tu personaje y después te das... No, cambiás totalmente de decirlo. Y bueno, y Cecilia que también canta, que es una maravilla, porque hay que decirlo. Cecilia canta, es increíble, ¿no? Sí, muy buena. ¿Vos también te animás a cantar, Bettina? Cantamos un tema a dúo, Cecilia. Claro que sí. Están las dos voces ahí, pero después, bueno, Cecilia rompe con el otro tema que lo canta sola y realmente canta muy bien. Bien. Bueno, sin ir más lejos, me parece que Gaby y Fiorito siempre apuestan a esto de mezclar un poco la comedia, la comedia negra, el absurdo, el drama. Tratar de pasar una función de teatro con el visto bueno de la gente de Sunchales y que volver a disfrutar cada función y seguir apostando por lo local es un mérito que ha tenido Gaby a lo largo de todos estos años. No sé, puede darle la tecla también con ustedes, sabe también con qué equipo está trabajando, pero pulir quizás alguno de los personajes. Sí, los personajes, por más que ya hayamos estrenado, siempre los vamos puliendo a través del tiempo. Siempre aparecen cosas nuevas, como decían los chicos. Así que no es que se hace de esta manera y así tiene que seguir. No, siempre le vamos agregando cosas, lo vamos enriqueciendo y para que todo... Sí, bueno, me encanta, me encanta todo lo que estamos viendo porque también el vestuario es una parte importante a la hora de componer ese personaje. El vestuario, los accesorios, la escenografía. Ahí cuando te hace esos hermosos masajes y mimos, ¿no? Tu asistente. Sí, sí, es delicadísima. Sí, te deja la garganta que es una seda. No, 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 lo que son esos zapatos. Contame si te es difícil encontrarlos. ¿Cuánto calzas, Roberto? 45. 45. Y estás subido arriba de unos tacos de cuántos centímetros, de 10. De 10. Esos zapatos, bueno, obviamente acá en Sunchale no se conseguía, así que los mandé a hacer a Buenos Aires. Hay una casa que se dedica a hacer esos zapatos de ese tamaño para mujer y para hombre. Así que para mujer, en ese lugar, mi pie sería de una princesa. Tiene tallas mucho más grandes. Qué bueno. Qué bueno que has podido conseguir todo para interpretarlos, ¿no? Sí, sí, los zapatos son azules y negro como el vestido ese. Sí, no, me encanta, me encanta, me encanta todo. También, músico, no sabía tu... No, no, porque la verdad que me... Son acting. Bueno, lo hiciste muy bien porque me lo creí absolutamente. Perdón por romper la magia en este momento. No, no, me lo creí, me lo creí, así que está muy bien tu interpretación. Estamos todos, sí. No había que decir esto. Sí, mi amor con el teclado duró poco. Bueno, chicos, lo mejor para ustedes, ¿eh? Este viernes 10 de febrero y domingo 12 en el Club de Abuelos. De la calle 9 de Julio 57. ¿A partir de qué hora? El viernes la apertura es a las 21 y el domingo la apertura es a las 20 y 30. Bueno. Es ambiente climatizado, así que está todo pensado. Bueno, y llevar algo, por supuesto, para que después el teatro tiene también como ese encuentro de mesitas, de cantinas. Claro, pueden comer y pueden tomar algo también. Cuando llegan ya la mesa está reservada, así que el mozo los acompaña a la mesa que ya está asignada. Y ahí tienen una carta donde pueden pedir algo de comer y de tomar. Perfecto. Ya tenemos los ganadores del día viernes y del día domingo. Así que felicitamos a Marcelo Bertero con el número 599, ganador del día viernes de la entrada a la última diva. Analia Manacero, su DNI termina en 169, también ganadora para la función del viernes. Y los del día domingo, Andrés con su DNI que termina en 420 y Maricel Buzzi, su DNI que termina en 080, las entradas para el domingo. A ambos, a todos, a los cuatro que acabo de mencionar, vengan a retirar sus entradas al canal. Lo pueden hacer de lunes a viernes, estamos desde las 8 de la mañana hasta la hora 19 de corrido y gracias por participar. Chicos, lo mejor. Un beso grande para todo el elenco, para Cecilia y para el resto de las personas que trabajan, ¿no? Sí, son muchos los que están atrás, bueno, está Gabriel, está Ariel, está Solana, Vanessa, Benjam, que son los que hacen la asistencia, Eli y Suárez también, así que siempre tenemos la ayuda y la colaboración de ellos, que sin todo eso atrás, nosotros no llegaríamos a subirnos el cierre para llegar a tiempo.